¿Qué es el Ministerio de las TIC? ¿Qué es el Ministerio de las TIC? Yo creo que van a contribuir mucho porque facilitan mucho la información, facilitan mucho que las partes se puedan comunicar. Ojalá así se convierta en un instrumento adicional para llevarnos a llegar a cuentos. ¿Qué es el Ministerio de las TIC? En la medida en que el país esté conectado, eso va a representar un salto cualitativo en nuestro desarrollo y por consiguiente en nuestra calidad de vida. Continúen avanzando, después de estar conectados tenemos que darle el salto a las aplicaciones, aplicaciones que sean pertinentes, que realmente le ayuden a la gente. El uso correcto de las tecnologías, el uso pertinente de las tecnologías es un plus para cualquier sociedad y en el caso nuestro sí que nos puede ayudar.